Gracias a la gente, muchas gracias a los que están en sintonía a esta hora de la mañana. Ogla, has echado un vistazo a los temas judiciales, yo tengo otro, pero voy a comenzar contigo. Vamos a ver los temas que tú consideras más trascendentes durante este año en el área judicial en el país. Bueno, sin lugar a duda, los temas que más han llamado la atención, sobre todo, como siempre, el aspecto de la corrupción administrativa, que son los casos que han acaparado, digamos, la mayor atención pública en cuanto al proceder judicial en este año. Tenemos el caso Antipulpo, que empezó desde ya hace más de dos años, pero que en esta etapa ya está en la presentación de la acusación formal. O sea, no solamente el Ministerio Público presentó sus alegatos, sino que ya la defensa, incluso, se está, valga la redundancia, respondiendo a lo que ha dicho el Ministerio Público y hasta el momento de 47 personas físicas y jurídicas que fueron sometidas a la justicia por el entramado de corrupción que el Ministerio Público ha señalado que encabeza el hermano o uno de los hermanos del expresidente Danilo Medina, en este caso Juan Alexis Medina. 16 de ellos han presentado sus alegatos de defensa, pero también algunos de ellos llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, como fue el caso del señor Santiago, de Domingo Santiago, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en el caso Medusa, y de hecho ya se le aplicó un criterio de oportunidad, es decir, que ya fue, y avalado por un juez su expediente, pues ya fue cerrado de manera particular. También hubo un envío a juicio de fondo de una de las imputadas en el caso Antipulpo, que se dictó alto de apertura a juicio porque se conoció de manera particular, es decir, separada, porque ella tenía una condición y pidió que se acelerara su expediente, se desglosó del de los demás, y con el caso Antipulpo es lo que ha pasado hasta este momento. Y lo estoy haciendo un poquito rápido porque la gente ya tiene todo muy fresco de lo que ha sido el expediente Antipulpo. Estamos hablando de esa estructura que, valiéndose de las conexiones con el hermano del Presidente de la República, pues el Ministerio Público le acusa de haber sido beneficiarios de recursos públicos a través de contrataciones, de procesos de excepción, sobre todo en lo que tiene que ver con medicamentos de alto costo, también muchas empresas de Juan Alexis Medina que eran contratistas del Estado Dominicano, y por este proceso pues ya estamos diciendo que este caso ha ido avanzando en lo que es la presentación formal de la acusación. Ya la Fiscalía terminó de presentarlo, ahora están los imputados, pero entonces todavía queda, digamos, un largo trecho porque cuando concluyan luego viene la contrarréplica y luego le tocará también a los abogados del Estado Dominicano. Esto con relación al caso Antipulpo. Bueno, yo creo que una de las características de este año de los casos grandes, como dices, que son los casos anticorrupción, el caso Coral, el caso Antipulpo, el caso Falcón, en todos estos casos en Medusa, ha sido quizás quitando en Medusa las decisiones que han favorecido a algunos de los imputados. La gente tiene dudas, la gente se queda mirando y será posible que se logre en este país hacer justicia verdaderamente. Si bien en el año 2021 terminaba como con cierta euforia con procesos que estaban caminando los tribunales de la República y todas estas personas en prisión, llegamos a un final del año 2022 donde a muchos de ellos le han sido variadas los requerimientos del Ministerio Público de Prisión Preventiva. Entonces, sí que se han dado incluso confrontaciones entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, sobre todo porque no es mentira para nadie que el Poder Judicial es bastante benigno en estos casos, garantías que no tienen todos los presos del país porque se estima que una gran proporción, la mayoría de los presos de nuestro país se le vencen los plazos. Pero también es verdad que esta gente tiene abogados. Bueno, hay unos 1.500 casos de presos que se encuentran, y el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia lo dijo, 1.500 casos de personas que tienen una orden de libertad, pero por no pagar una fianza no han salido de los tribunales. Esos de los que tienen la orden de libertad, si recordamos el caso del señor que tenía cerca de 12 años preso, ¿recuerdas la historia que fue presentada? Ese siquiera tenía un proceso judicial instrumentado y tenía 12 años en la cárcel. Y entonces la justicia ha estado habituada a ser ñoños con los delincuentes altos, con los delincuentes de cuello blanco, y la gente se pregunta si será así. Nosotros creemos que hay que esperar en el proceso, hay que mirar el camino que tomen estos procesos, que incluso ayer me hablaban de que hay cierta mirada de organizaciones que estuvieron atentas a todo el tema de la corrupción y que ahora sienten como la necesidad de volver a tener esa vigilancia ciudadana. De hecho, Participación Ciudadana terminó este año cuestionando de alguna forma el rol de la judicatura frente a los casos de corrupción. Esa es una característica de este año. Habría que ver cómo comienza y cómo siguen los procesos en el año 2023, que van a ser claves, evidentemente. Bueno, ahí este año 2022 una vez más puso en evidencia la desigualdad que tienen los más desposeídos, precisamente con la gente que se dedica a la corrupción de cuello blanco y que aún, de acuerdo a las imputaciones, que uno no dice que son condenados, pero son imputaciones tan graves que uno se pregunta si al final no va a ser cierto todo lo que ha planteado el Ministerio Público. Y es que esa gente tiene tantos recursos que pueden pagar los abogados, que le pueden costar millones de pesos por cada audiencia, pero puede llevar un abogado que instrumente muchos expedientes y muchas instancias de las que pone a su disposición el Código Procesal Penal. Y como tiene esa facilidad que pueden tener estos buenos abogados, y a veces los jueces entonces tienen que decir, sí, 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 ya se le incumplió como bien manda la norma y entonces hay que variarle la medida de coerción. Y por eso también para mí ha puesto en el tapete esta disposición de responsabilidad de cómo actualizar también nuestras normas, porque el Código Procesal que tenemos no está adaptado para todo eso que estamos teniendo. Y los tribunales tienen una avalancha de casos, que aquí también lo planteabas, que cómo va a ser que un juez que tiene que conocer estos grandes casos de corrupción también tiene que estar conociendo procesos en el día a día en el tribunal. Y que ciertamente una de las preguntas es, ¿de quién es la responsabilidad cuando los casos se tardan? Si la defensa que ha pedido, por ejemplo, prórrogas, si es que necesitan leer documentos, si es el juez, entonces al final del día pierden los procesos. La Procuradora Adjunta, Procuradora Directora de Departamentos de Persecución del Ministerio Público, Jennifer Inés de Reynoso, hablaba de la necesidad de una modificación en las leyes y de un diálogo, e incluso sugirió que fuera académico. Mientras que Wilson Camacho, a recibir esa misma premiación ahora en este mes de diciembre por participación ciudadana, dijo que antes decían que los casos no llegaban a la justicia, lo cual era verdad. Después decían que los casos llegaban pero que tenían pocas pruebas, que habría que verse, y ahora dicen que llegan pero que tienen demasiadas pruebas. Que son demasiadas y que entonces el tiempo no alcanza. Pero tú sabes que algo importante de ese discurso que también decía Jenny Berenice es que cuando se hizo la modificación del Código Procesal Penal, quienes trabajaron en ellos fueron abogados más en ejercicio, más que el propio Ministerio Público, y al final lo que se colocó en la ley fue más del lado de la vivencia para los imputados y lo que hacían los abogados que más para el Ministerio Público. O sea, le dimos muchas garantías a los imputados, a la persona que está sometida a la justicia, pero al que es investigador lo dejamos con la llave puesta, que no se puede salir de ella. También, siguiendo con los casos así de corrupción, en el caso Coral también hemos visto en esta semana la variación de la medida con el caso de Adam Cáceres, que todavía no ha salido, dice que no tiene dinero para pagar esta fianza. Entonces, está en el caso de la variación de la medida que se le dispuso, pero también el Ministerio Público en este caso ha llegado al menos a dos acuerdos. Hay uno que ya se consumó, que es una de las personas que devolvió un bien y también se menciona, y en este caso compartimos también la imagen, de Erasmo Royal Pérez, quien es una persona que hasta ahora se ha dicho que se ha acercado al Ministerio Público y este habría devuelto bienes inmuebles por más de mil millones de pesos y se le vincula a Adam Cáceres de manera muy directa. Evidentemente, 20 mil millones de pesos para un guardia es muchísimo dinero. De hecho, antes se decía en el país, ¿con qué fuerza se casó un guardia? Exacto. Porque no había dinero, no cobraba mucho dinero. Bueno, pues, mil millones de pesos es una cantidad considerable. Quiero citar entre los casos, y ya solo como enunciado, este fue el año del abusador de Baní, que fue tendencia y que hubo un retiro de la acusación por parte de la mujer que lo demandó. Los casos de violencia en perjuicio de las mujeres, las mujeres que se grabaron diciendo que no eran atendidas adecuadamente en Dajabón y en la provincia de Duarte y que estamos pendientes de qué decisión toma la Judicatura o el Ministerio Público respecto a sus fiscales, que no escucharon a tiempo o no sirvieron con la debida diligencia a mujeres víctimas de violencia de género. Los departamentos de violencia de género en ese sentido tienen una deuda con esta sociedad que se incrementó en este año que está terminando. Y bueno, ya como para recordar, también este fue un año, hay un proceso judicial que probablemente se realice el año próximo y es el del asesinato del Ministro del Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, un preso que ha dicho muchas cosas y que quería hablar con la prensa y que quiere hacer como cierta espectacularidad del caso. Eso no ha sido posible. El año próximo se tendrá esa audiencia y definitivamente habrá que ver qué va a pasar. Y de hecho también ese mismo caso dará a pie y ahí el Ministerio Público tendrá que también presentarlo a esa estructura que se hablaba que a lo interno del Ministerio del Medio Ambiente funcionaba precisamente una especie de mafias con el tema de los permisos, de los lugares o los espacios protegidos, también el tema de las granceras. O sea, hay un gran trabajo que lamentablemente se desprende del asesinato del Ministro Orlando Jorge Mera y que también es una de las preocupaciones de la sociedad dominicana. Y este año la familia Rosario se dio cuenta que parece ser que la fortuna no existe, su abogado fue preso. Bueno, eso viene desde hace tiempo, pero ellos están haciendo conciencia y fue preso la persona, el abogado, finalmente que está siendo procesado. Del mismo modo, mucha gente se enteró en Sabana Grande de Boya que no hay tal doble de dinero por parte de Mantequilla. Procesos judiciales que serán decisivos el año próximo. Hacemos el cambio, señores. Regresamos de una vez.